Estamos de regreso con más noticias y bueno, esta semana la cajilla de huevo experimentó un leve incremento, mientras otros productos que conforman la canasta básica bajaron su precio y ampliamos. Esta semana aumentó hasta 6 córdobas la libra de queso en el mercado Roberto Huembes. Los comerciantes atribuyen este aumento del producto a la escasez. El precio del huevo lo han congelado, del grande de 165, lo que es el queso ha estado así en esta maíz, fíjate. Por ejemplo, hoy está para darse a 76 la libra, hubo una alza. Esta semana tuvo alza el queso, porque hasta el día viernes lo teníamos a 70, pero ya hoy ya subió más a 76 la libra, queso seco. En el caso de los granos básicos, el arroz experimentó un leve aumento, mientras que el litro de aceite experimentó una baja. Ha habido cierta escala a partir de los arroces, pues no es mucho, unos 50 centavos por cada calidad, digo yo. El frijol está bajando, que lo estábamos comprando a 3.300, ya se está cotizando a 3.150. Eso baja un poco lo que es el grano del frijol. El aceite ha bajado de tenerlo a 55, 50, está a 47 córdobas el litro. Ha habido sus cambios. Lo que es el maíz, el trigo, se mantienen entre 12 y 13 córdobas. Está carísimo lo que es el quequisque. Ahorita la gente, pues, 3 veces se ocupa la malanga en vez del quequisque. Pero hay personas que no le gustan. Entonces, lo que es el quequisque está demasiado carísimo. Lo que es la yuca acaba de subir también otro precio. ¿Cuál es la yuca? La yuca se compraba a 7.500, está a 1.000 el saco. ¿Y eso para las personas, los consumidores, en qué se traduce? Para los consumidores, lo primero que te dicen, que poquito está dando ahora. Y ahí, pero ahora, lo que, como uno compra, uno vende. Uno de los productos perecederos que más ha aumentado de precio durante los últimos meses ha sido el repollo. Este se cotiza entre 80 y 90 córdobas. Sin embargo, algunos comerciantes aseguran que sus distribuidores le han asegurado que dentro de un mes podría experimentar una baja. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelquis Carrión, Voz TV.